Palomita que vas volando, dile a mi amor que pronto vuelva Que se acuerde de mi cariño, que mi corazón muere sin verla Que se acuerde de mi cariño, que mi corazón muere sin verla Ella tiene cabellos largos y sus ojitos son dos voceros Ella tiene cabellos largos y sus ojitos son dos voceros Que iluminan toda mi vida y que a mi lado siempre la quiero Que iluminan toda mi vida y que a mi lado siempre la quiero Hoy no entiendo por qué se aleja, si mi cariño yo se lo he dado Los besitos que ella me daba, recuerdos mis cielos solo han quedado Hoy no entiendo por qué se aleja, si mi cariño yo se lo he dado Los besitos que yo le daba, recuerdos mis cielos solo han quedado Cuando paso por este parque de sus caricias me acuerdo tanto Cuando paso por este parque de sus caricias me acuerdo tanto Su recuerdo nunca lo olvido, si yo fui dueño de sus encantos Su recuerdo nunca lo olvido, si yo fui dueño de sus encantos Hoy no entiendo por qué se aleja, si mi cariño yo se lo he dado Hoy no entiendo por qué se aleja, si mi cariño yo se lo he dado Los besitos que yo le daba, recuerdos mis cielos solo han quedado Gracias por ver el video